Bailando, bailando, bailando Ahí está, así se sirve acá A todos los visitantes Bien, así Así, bailando, bailando Se sirve, ¿qué tienen? Más de 1500 platos de rocemero el día de hoy Más de 1500 platos Ahí está Bailando, bailando Así se sirve Eso Ahí está, mire, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando 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 Baila, gente, baila Nuestra gente Amigo nuestro aniversario Amigo, amigo 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 Este es el seco de rey que estamos preparando el día de hoy para la gente para invitarles. Uy, miren, ha matado al toro, señor. Sí, hemos matado el toro. ¿Se ha matado el toro? Sí, se ha matado el toro. ¿Un toro o dos? Sí, uno. Un toro, miren, amigos, un toro para dar de comer a todos los visitantes. Ahí está. Y los cuyes, señor, los cuyes. Los cuyes están. ¿Dónde están los cuyes? Ahí está la papita picante, diga. Sí, acá está la papa picante. Estamos preparándola. Tradicional, miren, amigos. Comida natural acá en el campo. Natural, natural. Eso es lo mejor. Señor, ¿y acá qué tenemos? Mire, el cuy frito. Para el cuy frito, para nuestros devotos que nos apoyan de año en año. ¿Cuántos cuyes han matado para esta fiesta? Aproximado de 500 cuyes hemos matado para la gente. Guau, miren, entonces, miren, toda la gente, todos los visitantes, incluso, se van a ir con yapas. Claro, todos van a compartir el cuy también. Bien, bien.